Patricio Navia, a partir del 12 de septiembre Chile vuelve a la normalidad, el gobierno de Boric se queda sin agenda y los chilenos se unen en torno a la celebración de las fiestas patrias. A ver, ¿tiene otra más o no? Ahí está, a ver, ahí está. Daniel Jaue. Ay, ay, ay. En el cierre de la arroba Phil Chile conversamos con Baltasar Garzón y Pablo Iglesias sobre memoria, democracia y futuro. Tenemos varios desafíos, entre ellos organizarnos como izquierda. Defender la democracia y cultivar la memoria para que nunca más exista en Chile un Pinochet. ¿Qué más tiene? ¿Más reacciones? Pamela Giles, diputada. Recibí mi credencial VIP al Allende Palusa. Y las guardamos con Carmen en nuestros bolsos Luis Buitón. Lindo souvenir. Es un mínimo civilizatorio. Ahora pasaremos la tarde roteando los millones que dejamos fuera. No es la forma. Ahí está. Allende Palusa y en nuestros bolsos Luis Buitón. ¿Tiene algo más o no? Otra más. Si Pinochet estuviera vivo, arroba Gabriel Boric, lo invita a firmar el compromiso por los 50 años del golpe. Yo creo que sí. Seguime. 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 ¿Y con qué cierre tiene otra cosa? ¡Ahhh! ¡Oh, no! No, y apareció con un remolino, dieciochero. Mira, mira. ¡Va con un remolino! Ya. A ver, Rolfo Carter, Nicolás Márquez y después me paso para acá, Leporati. A ver, reacciones, lo que está pasando hoy día. Esto es de lo más grave que podemos ver en política. Es la degradación del cargo presidencial. Bajarle el perfil, la chacota, la rotería, la ordinarie. Es el cargo del presidente Allende, el cargo del presidente Frey, el cargo de Alessandri y de ahí hasta los albores de la República. Nadie puede decir un día que este señor es un torturador o un cómplice, o así. Y después, sin dar ninguna explicación, cambiarse de caballo. Como un niño taimado que no le gustó la comida el día anterior y le pide a la nana que le traiga una distinta. Esta casta de malcriados, de colegios privados, de gente que ha estado en el lado, luminoso al país, que jamás trabajaron un día a nadie. Que cuando le hablan de Penny Pog, dicen ¿cuál es la PP? No saben lo que es Penny Pog. Hablan por los libros y no por la experiencia del respeto a los que han sufrido. Lo que pudo haber ocurrido hoy día, hoy día es una gran oportunidad para el presidente Boric de haber cerrado un proceso de largo dolor en la historia de Chile. Ha escogido hacer su Allende Palusa, como lo dice la abuela. Y lo cierra de una forma indigna, bastante vergonzosa. Porque finalmente, como ha dicho Iván, o mintió cuando acusó a Piñera de violación de derechos humanos, o ahora es un frío y no le importa. Es gravísimo. En cualquiera de las dos situaciones, pierde. Yo francamente creo que después de lo penoso de la gestión del presidente Boric, ojalá esta y su celebración, esta oportunidad farreada de haber construido una historia colectiva, que cierra la puerta por fuera, con él y sus 50 años. A ver, espérate. Me gustaría, Leporati, me gustaría, me gustaría, ¿se pierde el presidente de la República, Gabriel Boric, haber hecho una conmemoración de los 50 años que uniera al país y no aparecer en todas las encuestas como están apareciendo últimamente como una de las figuras que más divide Chile? Yo creo que este gobierno del día uno que asume como gobierno, en marzo del año pasado, tuvo una derecha que le pasó la cuenta por lo mismo que le hizo en su momento cuando era oposición a Piñera. Y en ese sentido, nunca tuvo la intención, yo creo, de la derecha en Chile de celebrar algo en conjunto, o conmemorar algo en conjunto con la izquierda, con el gobierno del presidente Boric. Yo creo que eso nunca tuvo la intención. Claramente, yo creo que nunca, desde mi punto de vista, siendo sincero, yo creo que nunca tuvo esa opción, más aún porque lo hemos hablado muchas veces en este panel con otros actores, el tema del republicano, el republicano extrema, el discurso de la derecha, la retórica política de la derecha, la extrema, para poder salvar las elecciones que vienen, entonces ellos tienen un problema interno, que es el republicano versus la derecha tradicional, y en ese contexto el gobierno de turno, en este caso le tocó a Boric, un gobierno de izquierda, no tiene ninguna posibilidad ni margen de maniobra. Yo creo que lo que demuestra el evento de hoy día en la mañana, como también el de las mujeres ayer, es un poco la evidencia empírica de que efectivamente el gobierno se percata de que no hay margen de maniobra con la derecha, hoy por hoy, veamos qué pasa, como tú decías muy bien ahí, a partir ya de mañana, veamos qué pasa mañana, pero yo creo que hay un tema súper claro. Oye, un solo puntito para cerrar lo que hablaba antes de Boric, o sea, del presidente Piñera, más allá de lo que se dijo en su momento, también hay un punto súper importante, Piñera es una persona que, como todos los presidentes, les interesa también qué va a pasar con ellos después de muertos, les interesa el legado, su imagen, su reputación. Pero espérate, yo creo que hay súper importante un tema ahí de imagen, claramente puede pasar en el tiempo que se profundice la imagen de Piñera, que es una realidad más que una imagen, que fue una persona que le tocó octubre del 2019, le tocó dejar a más de 500 personas con los dos ojos perdidos, o uno al menos, no bueno, pero oye, ahí están los organismos de derechos humanos, que no son chilenos, son internacionales, que dejan eso. Pero, pues, ¿tu presidente es cómplice, entonces? No sé si es cómplice, no, no sé si es cómplice, a él le tocaba a liderar. ¿Tu presidente es cómplice? Lo que yo sé, lo que yo sé, es que no era directo, lo que yo sé que no era... ¿Tu presidente le invita a dar vuelta en avión, con la palabra de los chilenos? Pero no importa, pero es otro punto, yo solamente estoy diciendo... Que cuando se junta Piñera con Boric, es obviamente para ayudar a este tema de los 50 años, obviamente un tema político, como decía muy bien Dauno, es una gestión política, práctica, racional, cartesiana, pero también hay una... ahí va de ajo de la mano también un presidente que tiene una pésima imagen, probablemente a futuro, por todo lo que pasó en su gobierno. Perdón, mejor que la de Boric. Eso también, yo creo, está en ese contexto lavando su imagen. Osalo, Osalo, vos haces un punto... Te quedo un poquito de honestidad, la verdad es que este acto, lo que ha tenido desde el día uno ha sido improvisación, ¿ya? Ha sido mal llevado, el presidente ha polarizado, ha insultado a sectores de la oposición, está muy lejos de convocar... ¿En qué mismo ha insultado? Ha estado muy lejos de convocar, y yo te diría que lo que tú estás diciendo ahora ha insultado a todos nuestros líderes de la concertación. Yo pertenecía a la concertación, insultó al presidente Lagos, insultó al presidente Frey, lo trató de la peor forma, me dijo, Frey es solo presidente porque hijo del otro presidente. Tiene un listado de descalificaciones a todos los líderes de la concertación que hoy día le están ropa para que pueda gobernar, ¿ya? Porque si no fuera por la vieja concertación, el presidente hoy día tendría a muñecos como este que tuvo que irse del cargo por las estafas que tienen sus amigos y por los robos que han hecho en el norte. Entonces, Cristian, un poquito más de honestidad. Quiero sacarme una espina cortito. Quiero sacarme una espina porque... Quiero sacarme una espina porque... Quiero sacarme una espina porque... Tú te molestaste porque te habían dicho que estabas desenchufada de la conversación y te molestaste. Tú te molestaste porque te dijeron, maricón, el peor insulto que se ha dicho aquí me lo dijiste tú a mí con mentira porque me quisiste relacionar con la Dina. Es una cuestión que ustedes ya la tienen como estratégica. Yo llevo 25 años en las comunicaciones hablando todos los días. La gente me conoce perfectamente cuál es mi posición. He condenado toda la violencia de los derechos humanos. Lo que tú no sabes es que yo estuve tres años en la escuela militar. Tres años, yo no sé si tú te acuerdas de tu compañero de colegio, pero tres años viviendo, durmiendo, yendo a campaña juntos, la amistad es muy grande. Y muchos de mis compañeros tuvieron que participar del gobierno militar. Fueron torturadores. Y eso me hace torturador a mí. No, nunca te dije eso. ¿Y por qué me querés decir que soy amigo de la Dina? ¿Cuál es la connotación que le querés dar a esa conversación? Te pregunté, explícitamente. Yo no voy a seguir a cuanto tanto. Para mí es un insulto. Que me traten de asesino es un insulto. Yo nunca en mi vida he matado a una mosca. ¿Y quién te acusó a matar a alguien? No, pero es que no podía. Es como que yo te dijera, bueno, como tú eres drogadicto, ¿te gusta que te diga que eres drogadicto? ¿Qué? Drogadicto. Para mí es una pregunta. ¿Eras amigo de Fernando El Lario o no? ¿Ibas a visitar a Grasnov Marchenko o no? Drogadicto. La diferencia es que lo que yo digo es verdad y tú estás diciendo una cuestión absurda. O sea, tú estás diciendo que yo... ¿Quiénes se juntaban en el pub Romeo? ¿Eran en el militar es parte de la historia o no? Perdón, el bar Romeo era mío, weón. Por eso te pregunto. Era el bar Romeo era mío y que llegue el cliente ahí. ¿Qué culpa tengo yo? No, mira, sí. Llegaba gente de todo tipo. Averíguate un poquito lo que fue el Romeo. El Romeo se celebraba en todas las despedidas solteras de Chile. 400 personas diarias, todos los días. Yo y Miguelo. Y Miguelo, ¿qué connotación política tenía esa hueá? Nunca hablamos de política en el Romeo. Mira, a mí... Pero ese es un invento que escribió un escritor y que yo no lo quise demandar porque dijo que incluso que en mi local se había preparado la muerte de Gervasio. Y el weón tan idiota no sabía que Gervasio actuaba con nosotros. Era el tercer artista. Así que déjense de mentiras. No, no, si yo no dije ninguna mentira. Yo te pregunté tres cosas. Ustedes viven con mentiras. Te pregunté tres cosas. Ya, Claudia, Claudia, Claudia. Quiero hacer hace rato una pregunta. Me gustaría preguntarle específicamente al panel del Frente qué es un acto de unidad. Es que nos olvidemos de las aberraciones que en Chile se cometieron. Porque lo que yo veo hoy día, lo que... Escuché atentamente el discurso de Isabel Allende, el discurso del presidente de la República hoy día, Gabriel Boric, y lo que llama es al diagnóstico, a lo que ocurrió, a reconocer la historia, a tener memoria para que en el futuro esto no vuelva a ocurrir. Entonces, un acto de unidad es que digamos que aquí no hubo nada y borró ni cuenta nueva. Mientras no tengamos absoluta verdad, mientras no se desclasifiquen dónde botaron los huesos de cientos de mujeres y hombres de nuestro país, no va a darse un punto final a un proceso que ha sido triste para nuestra historia. Si no entendemos eso, si no se pide perdón, si el sector político que apoyó la dictadura no es capaz de pedir perdón, nunca vamos a cerrar este trágico episodio de nuestro país. Nunca hay que ser más humilde, pedir perdón y entender que los daños que se causaron fueron lo suficientemente para herir en las profundas generaciones a nuestro país. ¿Nicolán Márquez? Sí, bueno, precisamente quise aportar al pasado de Chile y por eso escribí mi libro La dictadura comunista de Salvador Allende donde denuncio los crímenes que hubo durante esa etapa tan oscura. Ahora, pedir perdón por salvar a Chile del comunismo y ponerlo en la prosperidad y en la institucionalidad, en el confort y en el primer mundo me parece un poco extraño. Ahora, lo que me llama la atención es que la izquierda tiene en la boca casi como una suerte de tartamudeo permanente la expresión derechos humanos. Cuando los grandes genocidas y carniceros de la historia, Mao Zedong, Stalin, Pol Pot, todos adorados por Salvador Allende y Fidel Castro en el orden hemisférico, que vino a Chile un mes a dirigir la revolución, ¿estos son los abanderados de los derechos humanos? ¿Es Boric el que se saca la polera con los asesinos de Jaime Guzmán burlándose de Jaime Guzmán, un abanderado de los derechos humanos? Y lo último que quiero decir, que fuera dicho, es que esta cuestión clasista, yo digo, a pesar de tener un presidente que poco antes de serlo se autodefinió como incapaz para ocupar el cargo, que admitió tener problemas graves mentales en su vida personal, y no me estoy burlando de él, pero es un débil mental, lo dice él, no es una burla, por eso gobierna así. Y se arrogan la potestad de decir que la derecha es elitista, digo, a pesar de tener un presidente tan malo, si la derecha son los ricos, bueno, ¿qué pocos son los pobres? Porque desde Salvador Allende hasta el último desapruebo, es apenas un tercio la izquierda. Oye, perdona, ¿tú qué te crees? Decirle débil mental al presidente de la república. No, lo dijo él. No, tú lo estás diciendo, lo dijiste acá. No, yo me remito a lo que él confiesa. Perdona, no, no, perdona. O sea, a mí, de verdad, no, yo no acepto que un uruguayo, un extranjero, venga, o argentino, yo no acepto que un argentino, un argentino, no, 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 perdona, es que yo no acepto que un argentino de este país, a decir que el presidente de la república, sea de izquierda o derecha o nada, lo mismo, es un débil mental. Lo dijo él. ¿Qué te crees tú? Lo dijo él. Perdona, tú lo estás diciendo ahora. No, tú lo estás diciendo. Yo lo cito a él. Espérate, que... No, 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 perdona. Que te mire, no, perdona. Los 20 puntos es una cosa muy malarada. Estamos hablando, perdona. Estamos hablando de un país... Ofrendete con vos, sino conmigo. Estamos hablando de un país que tiene muchos defectos, pero muchas virtudes. Sí, pero tiene un presidente que asume que es un débil mental. Este es un país republicano, un país que no vota por el kirchnerismo, que ya sabemos lo que es, tú sabes muy bien lo que es eso en Argentina. Eso es un país correcto. Entonces no me parece muy bien a mí que vengas tú a decirle acá a este panel, en su cara. Pero qué cara. Si lo dice Boris, señor. No, perdona, no. Tú lo dijiste, tú lo dijiste, tú lo dijiste. No mientas, por favor. No, no miento. O sea, yo entiendo que tú te gustan mis leyes. No miento, no miento. Te gustan mis leyes, yo lo entiendo. Porque padece un trastorno mental que... No se pudo recibir de abogado porque tiene problemas psicológicos. Pero Ronald Reagan no tuvo ninguna profesión. Pero no importa, pero no tenía problemas mentales. Boris sí lo reconoció. Pero mucha gente... Yo no me estoy burlando de que agrediendo. Mucha gente tiene problemas mentales en el contexto de enfermedades. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. No, si yo no reivindiqué a Allende. No, no reivindiqué a Allende. Ya, ok, a ver. Yo no reivindiqué a Allende. No reivindiqué a Allende. Pasita, preparame un Marley, por favor. Póngame, póngame un Marley, por favor. Pasita, cámbeme, cámbeme el orden de... Cámbeme el orden de la publicidad. Sabíamos que hoy día se venía... Se venía áspero, se venía duro. Hay como un socavón acá, tipo Concon, ¿no? Aquí. Y también un abrazo y un cariño a toda la gente allá de Concon, terrible.